Estamos tratando de pascuales, el problema de las trisimotos. Trisimotos que se han visto envueltos de problemas de robos. No le prende eso. Caballero, no le prende la trisimota, nosotros estamos huyendo. No le prende la trisimota al amigo. Bueno, son gajes del oficio que le pasan aquí a los trisimoteros, acá. Lo que pasa es que aquí ya no hay mucho respeto. Las autoridades no vienen a hacer batidas porque nadie respeta a nadie. O sea, hacen batidas, se van por otro lado. Y saben que todos tenemos derecho a trabajar ordenadamente, José Delgado. Pero no es así, lamentablemente. No hay un tope, un alto. O sea, muchos no respetan. No respetan, claro. Necesitamos algo que haga un patrullero o algo, para que controle algo. ¿Qué pasó con los vigilantes, con los elementos de la comisión de tránsito? Con el motivo de la pandemia, se retiraron, tienen miedo a contagiarse. ¿Vigilantes? Los vigilantes. La verdad es que no hemos visto vigilantes. Ahí va a virar el señor. Esas son unas curvas peligrosas. Ya, por favor. Caballero. Con todo respeto, lo que iba a hacer es una curva peligrosa. Se puede estrellar con un vehículo. Pero, entonces, tenemos precaución. Por eso tenemos otro visor para poder dar la vuelta a nosotros. Literalmente, ahorita como no hay mucho tránsito por los buses que no están circulando, por el paro. Ahorita hay menos circulación. Se puede transitar mejor. Pero es una maniobra peligrosa también. Tiene que cuidarse su seguridad. Realmente. Es verdad. Y más que todos los pasajeros que uno carga. Tratando de aclarar un poco este tema de la tricimota. Ahí el caballero. Vamos viendo que ahí va a virar igual. Miren la maniobra que va a hacer. O sea, miren la maniobra que hace. Vean ustedes. O sea, no estamos exagerando cuando decimos que pone en riesgo la seguridad del caballero. La seguridad de él y de las personas que viajan en la tricimota. Usted acaba de ver lo que acaba de hacer su compañero. ¿Qué le parece? Por lo que es una calle transitada. Pero de todos modos, cuando uno tiene que virar, tiene que arriesgarse por como sea. El caballero, primero es prohibido. Segundo, pone en riesgo su seguridad. Tercero, si lo ve un vigilante le pone una mula. Claro. Entonces, ¿por qué lo hace? Por lo que ya la gente pide que lo lleve. También el pasajero pide que lo lleven ahí. Ya tiene que arriesgarse a virar como sea, de todos modos. ¿Usted cuando hace eso a piruetas, se asegura? Hay que asegurarse, primeramente, porque para no causar un accidente. Y más que todo, cuando uno causó un accidente aquí, lo primero que dicen los tricimoteros, los tricimoteros. Entonces uno tiene... Para la persona que es consciente, sabe hacer las cosas con manera. Lo que nosotros pedimos es que los dejen trabajar. Que nosotros queremos trabajar dignamente. Yo sé que hay algunos batracios, hay otros que hacen el desorden, pero... Así es, pues nosotros, por ejemplo, el problema en la brama que dicen. Nosotros lo que queremos es que los dejen trabajar, que los manden un ATM para que esté como el problema que hubo en Mave, así mismo. Un ATM para que se pueda trabajar con manera. Esa calle es una calle transitada más que todo. La cantidad de tricimotos. Ahí va a virar el caballero, miren lo que va a hacer. Va a hacer la misma virada que normalmente está prohibido hacerlo. Y nosotros hacemos este llamado de atención. Porque el señor pone en riesgo su seguridad y obviamente puede ocasionar un accidente. Vean. La una moto, la una tricimotos atrás de la otra. Y creo que el señor, como ya no vio, va a dar la vuelta más adelante para poder hacer la maniobra que quiso hacer. Como no vio, pues evitó hacer esa situación. Sí, lo que pasa es que hay personas que son inexpertas, no tienen experiencia. No tienen experiencia y otras que hacen lo que dan a la gana, pues no hay control, no hay control. Y son muchachos la mayoría, son muchachos. Y uno ya tiene experiencia porque tiene más de 15 años trabajando aquí. Más tricimotos, ustedes pueden ver la cantidad. No sabemos realmente, se dicen que hay como 300 tricimotos que trabajan aquí en Durango. Miren como viró el tricimotos verde. Y casi, poco más y se irraya un vehículo. Ahí lo está dejando a la señora. Mucha moto, muchas motos. Hay aquí pascuales, loco, no dejan entrar si está bien. Ya andan muchachitos, que no tienen ni cédula. Con eso te digo todo. ¿Usted ya le ha llamado la atención? No, ya he tenido problemas, problemas he tenido. ¿Por qué? ¿Por qué, caballero? Porque se atraviesan, andan como locos, como locos. Andan como locos. Son unos peladitos, que andan. Este es un fin de semana, un sábado, un domingo. Esto parece tierra de nadie, ñaño. De verdad. Ya, José. Vamos a investigar, vamos a investigar. Ya, ya, pila, pila. Nosotros vamos, en este momento, con nuestro compañero Raúl Castro, en Estudios Centrales. Vamos a seguir con esto de las tricimotos. Adelante, Raúl. Directo al grano en el mundo, adelante. Muchas gracias, José. En Utah, Estados Unidos, un puma amenaza a un turista. Y también veremos a un luchador que sufre severas quemaduras. Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano, en el mundo. Una estrella de la promotora estadounidense de lucha libre, Pro Wrestling Train Break, sufre quemaduras en el cuerpo, luego de que un truco saliera mal durante su pelea. El incidente se desarrolla en la localidad de Connersville, en el estado de Indiana, durante un evento denominado el show más violento sobre la faz de la tierra. En dicha pelea, un luchador roció en la entrepierna de su oponente enmascarado un líquido para combustión. Después le prendió fuego y le golpeó con un objeto, lo que aparentemente avivó las llamas. El luchador afectado, presa del pánico, intenta quitarse el pantalón mientras los presentes tratan de ayudarle a apagar el fuego. En las imágenes no se aprecia cómo logran controlar las llamas, pero según el New York Post, citando informes no confirmados de Twitter donde fue trepado el video, señala que el luchador enmascarado sufrió quemaduras de segundo grado. El béisbolista estadounidense Kevin Pilar, de los New York Mets, recibe un violento pelotazo directo a la cara durante el partido celebrado contra los Atlanta Braves en el estadio Trispar de Cumberland, en Georgia. La pelota, lanzada por el pitcher Jacob Webb, alcanzó una velocidad de 150 kilómetros por hora en el momento del impacto. El golpe hirió a pillar en la nariz. El jugador fue llevado posteriormente al hospital para hacerle una tomografía computarizada, aunque unas horas más tarde publicó un mensaje en Twitter asegurando a sus fans que se encontraba bien. Sin embargo, a pesar de haberse quedado sin su jugador estrella, el conjunto neoyorquino ganó el encuentro por 1-3. El piloto brasileño Gaetano Di Mauro protagoniza un impresionante accidente durante la segunda fecha del Stock Car de Brasil, celebrada en el autódromo José Carlos Paz de Interlagos de Sao Paulo. El accidente ocurre durante la penúltima vuelta de la competencia cuando Di Mauro intenta rebasar a dos adversarios. Sin embargo, durante la maniobra choca con la parte trasera de ambos vehículos, lo que provoca que la parte delantera de su auto se elevara por los aires y terminara estrellándose fuertemente contra el muro de contención. Tras el impacto, Di Mauro perdió el conocimiento y fue trasladado por los cuerpos de emergencia al hospital Santa Maiori, en donde, después de practicársele diversas pruebas médicas, se confirmó que no sufrió ningún tipo de herida de consideración, a pesar de lo aparatoso del percance. En senderos de un cañón cercano a la ciudad estadounidense de Salt Lake City, estado de Utah, un puma persigue durante unos minutos a un turista llamado Jared Smith, mientras este filma el incidente con la cámara de su teléfono. En lugar de huir al ver al hombre, el gran felino comienza a acecharlo. Smith mantiene la calma y sigue retrocediendo lentamente hasta que el puma deje de seguirlo. La persecución dura unos cinco minutos. Básicamente, el hombre siguió todas las recomendaciones que damos. Hágase el grande, use una voz fuerte, mantenga el contacto visual y retroceda lentamente, explicó un experto de la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah acerca de este video.